Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón, porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resueltas estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón, porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por ferias Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Aquella, quise empeñarme para no pensarte y resuelvaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya hice envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya Quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar ahí, en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A baixa A baixa A baixa A baixa Y ya pensé dos veces Antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana Con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces Antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con tal aplevada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras A, 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 a Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya hice envelarme para no pensarte y resueltas estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Música Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya empecé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por ferias, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, velate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Ciencias jajajajajajajtat Bye just a loud Ciencias Else Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza, y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por ferias, ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya empecé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada que ya, quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver, y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te, el hombre que te amaba, no lo valoraste y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme. Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ahí me quedé, en mi caravana, con toda la plebada, fui pa' la privada que ya, quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí, en medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Amor. 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana contra la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resuelvaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas, velate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resolvaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resultaste estar ahí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras A, 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 a Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG, en mi caravana con tala plebada fui pa' la privada Que ella quise envedarme para no pensarte y resuelvaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas pelaste a la verga No quiero volverte a ver y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya, hice envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón, porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Como te gustas, tus amigos, por participar en elέλo de grupos Y en hellos indivicios, nées, agarra tus mentiras Como te gustas que hice ya? Más imensa mal, mis**as es la buena forma Momento pedirle siempre escribirles Por ejemplo, si tú compro en tuvela Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana contra la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras ¡Aaah! 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 sir! Tanno 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 Tção Tanno T Tanno Tanno Tann Tallo T 나는 Tato Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras A-A-A-A-A-A-A-Z Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con tal aplevada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Música 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebrarte el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras ¡A At unВaking! ¡A At unha, a AM cure! ¡A aat alHas! ¡A a 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 that a 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 serious ¡Úpplelo! ¡A a a a a a a a a a Z! ¡Nos vemos lainmente, si realmente van a las a 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 a- a a A a... ¡A ¡aaa a a rea ! ¡A a a a a a a a a 아무 a a a a Gracias por ver el video